¡Hola chicos! Pues el día de hoy vamos a estar jugando. Si te encuentro, serás eliminado. ¿Sabías que? Todo Roblox es una página llena de información sobre cómo conseguir Robux gratis, los nuevos promocodes y eventos divertidos en Roblox y además te guiará a cómo crear tu propio juego. Tómate un respiro y visita todo Roblox. Dejaré el link en la descripción. Bueno, voy a contar la de 30. Miren, los demás ya se fueron a esconder. Bueno, menos ella, ¿verdad? Pero voy a contar la de 30. Y si los encuentro, los baneo y significa que ya eso fueron eliminados, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21. Ok, ok, ya les conté las reglas de que si los encuentros serán baneados y significa que serán eliminados. Tienen que tener mucho cuidado donde se esconden. Yo puse esta casa muy grande. Ok, no se ve nadie. Ya perdiste, perdiste. Pero muchas gracias, gracias. Ay, miren su blusa. Soy yo. Es hermosa. Ay, no, que feo. Ok, aquí. Uy, ya encontré a dos. Creo que hay alguien más ahí abajo. Sí. Tres menos. ¿Quién quedará? ¿Quién quedará? ¿Quién quedará? Acá. Uy. Uy. ¿Quién quedará? Ay, mija, ya te encontré en la planta. No veo a nadie más, eh. Uy. Ay, está fuera de nube. Ay, no, no, no. ¿Quién queda? Ay. Uy. Que tiene un cartel enorme. Uy, ya los encontré. No los había visto, sino porque escribieron. No, 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 no. No huyas. No huyas, cobarde. No, 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 no. Uy. Eh, ¿quién era? Falta U. ¿Eweo? Falta U. ¿Eweo? U. Si te encuentro, te elimino. A ver, veamos. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Falta Chetos. Y falta U. Ah, se los escondieron bien difícil porque todavía no los encuentro. Mmm, sospechoso. Difí, difícil. Ah, aquí viene, aquí viene. Primera ganadora, segundo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, seis, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, trece. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Puede ser que alguien haya aquí adentro. Te caché. A ver, vamos a ver acá. Uy. Es que hay muchos como espacios vacíos. Entonces se pudieron haber metido por ahí. Sofí. ¡Bum! A ver, acá. Uy, es que esta casa está enorme. Está gigantesca. A ver, acá, para acá, para acá, para acá. Pocos. Pocos. Quedan pocos, quedan pocos. Escucho pasos. Escucho pasos. Escucho pasos. Escucho pasos. Escucho pasos. Me decí de escuchar. Es que se escondieron bien, eh. No, la encontré. No la había visto, sino porque se movió. Es que está bien difícil. Y la casa no es grande. La casa no es grande, pero no los encuentro. Encontré a Delfín. ¡Ah, acá hay alguien! ¡Acá hay alguien! ¡Acá hay alguien! ¡Acá hay alguien! ¡No, no, no! ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! ¡Ya perdiste, hija! A ver... Están en los árboles. Deben de estar en los árboles. Sí. ¡Alguien! Alguien debe de estar en el agua, pero como yo cuando yo entro, salen. Encontré a alguien. ¿A quién encontré? Casi, no la había visto Muy buen escondite ¡Fuera! Ya la encontré Ya la encontré No la encuentro ¡No! Voy a perder Voy a perder Ya te caché, hija Estaba debajo de la arena Por eso se escuchaba el agua ¡Ay, querida! ¡Oh, estaban adentro! Uno, dos, tres ¡Ahí vamos! ¡Sí, te encuentro! ¡Te elimino! ¡No! ¡Ya se salió sola! ¡Ay, no! Es que ya la había visto Esta casa es bien grande Oigo pasos Oigo pasos ¡No, no! ¡Corre! ¡No, corre! ¡No, corre! ¡Te encontré, hija! A ver, vamos a ver acá ¡Casi! ¿Quién puso esto aquí? ¡No! ¡No me voy a perder! ¡Sí! ¡No me voy a perder! A ver, a ver ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, ya no! ¡No, no, no, no! ¡Me voy a perder! ¡No, no, no! ¡Listo! Aquí en las cajas ¡Buen escondite! ¡Pero te encontré! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Luci volvió a ganar! ¡Luci ganó! ¡Y Preppy hizo! ¡Buen escondite!